¿Cómo están amigos? Un nuevo mes pues aquí en su canal favorito H&P Gaming y el día de hoy estaremos recibiendo los premios de la temporada de guerra que, si bien es cierto yo no estuve permanentemente en una alianza, recuerdan que estuve sin alianza durante un tiempo y en la que entré que son gente muy chévere, estamos digamos que tratando de avanzar y ascender no estamos en las mejores posiciones estamos recién en la categoría oro 3, que si bien es cierto me encantaría hubiéramos estado en otra categoría eh, aún así es una categoría digamos baja vaya que son premios buenos definitivamente vaya que son premios buenos, porque, bueno 3.000 esquirlas de 5 estrellas, 2.000 de 4 estrellas, 2 de estos cristales de temporadas de guerra que te permiten ganar mínimo 1.000 fragmentos de realizador alfa y grado 2, fragmentos de catalizador alfa de grado 2, es lo mismo o fragmentos de catalizador básico de 5 estrellas eh, son dos de esos cristales un cristal de catalizador de 4 estrellas eh, y más y más, prácticamente dos casi, casi dos cristales básicos de 4 estrellas quedamos en el puesto 858, ustedes dirán, oye pero están muy bajos, si, si, digan todo lo que quieran si, si, ese no es el punto, recuerden que me cambié de alianza y esta es una alianza digamos nueva eh, la idea es seguir subiendo con la alianza en la que se encuentran y hacerla subir hacerla subir, llegar por lo menos a platino vamos a ver los premios, vamos a reclamarlos primero que nada eh, aparecen premios super buenos, acabamos de crear uno y ahora si, vamos a lo que es el, la pantalla de de las guerras de alianza y veamos lo que se dieron la gente que está en, 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 en temporadas más altas, vemos que esta pantalla creo que ya cambió, si no me equivoco, esto no era así, si no me equivoco, esto no parecía, y aparecen los que están en nivel 1, nivel 2 y nivel 3 eh, rango 1, rango 2 y rango 3 eh, me parece bien que estén ahí para, para mostrar la clasificación veamos eh, los premios, ahora si ustedes llegasen a estar en las expertos, wow, wow que, que se llevan premios super buenos estoy seguro que muchos de ustedes, eh, se llevan alfas de grados, porque sé que son buenos jugadores, eh, sé que están en, en, en buenas alianzas y definitivamente estos premios, aquí no les va a gustar, obviamente los expertos, los que están en rango 1, serían dos cristales de 5 estrellas, un cristal de 6 estrellas, 4 catalizadores alfa, 15 de esos cristales de, de temporadas de guerras, una, un, un, un título que este vendría a ser, eh, élite de guerra, y wow 2 cristales, eh, catalizadores de 4 estrellas, y 2 cristales básicos de 4 estrellas, premios increíbles, premios super buenos ahí vemos, y, 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 lo que es rango experto, eh, empiezas, hasta los de platino llevan esquirlas de, de 6 estrellas, lo cual, wow, quiero entrar en esa categoría, que espero que en esta línea se llegue a la categoría de platino, por lo menos el platino 3, para llevarse esas esquirlas de 6 estrellas, ya que ahora, obviamente tenemos que tratar de conseguir todo el mundo, personajes de 6 estrellas, y, 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 igual, no, no, no se llevan los de platino 3, ni siquiera un alfa de 2 en completo, pero son 18 mil fragmentos, que no se consiguen fácilmente, son cosas que, sencillamente no hay, ninguna forma de obtenerlos, a menos que pasen el contenido, eh, acto 5, etcétera, etcétera y, bueno, eh, hasta oro 1, te llega 2 mil fragmentos creo que, si no me equivoco, la alianza en la que estaba anteriormente, si hubiera estado en los rangos de platino, creo, puede ser, no lo sé, eh, pero en todo caso, vaya que estos premios están muy buenos, vaya que estos premios están muy buenos, nosotros quedamos rankeados como 800 algo, y perdimos algunas guerras, hubo alguna descoordinación, como siempre pasa en las alianzas, pero el punto aquí es recordarles de que las guerras son importantes, ahora, si no me equivoco, al darle click a esto, me dice, a estos títulos, dice que expiran en 82 días, eso quiere decir que las temporadas son de 82 días, o sea, dos meses y medio, o puedo estar equivocado, no, no, ese dato no lo revisé bien, me van a disculpar, por favor, pónganlo en los comentarios, sé que ustedes están al tanto con eso, cuánto duran las temporadas de guerra, cuánto tiempo tenemos que esperar para ver estos premios, en este caso lo que estoy diciendo es mi opinión acerca de esto, que está buenísimo, eh, obviamente siempre esto nos va a alentar a mejorar, a poner mejor defensa, a poner mejor ataque, y tratar de ganar todas las guerras sí o sí, para tratar de subir poco a poco y llevarse estos premios, quién no quiere catalizadores alfa 2, quién no quiere más personajes de 5 estrellas, inclusive esquirlas de 6 estrellas para tener ya poco a poco más personajes, amigos, en todo caso, en nosotros que estuvimos en rango 3, nos llevamos un personaje con estrellas, 3.000 de 5 estrellas, y bueno, lo que ya mostré, que no está mal, pero ya en el nivel en el que nos encontramos, eh, deberíamos tratar de subir más, y eso es lo que los, les hago, eh, recuerdo a ustedes, de que ahora las guerras son súper importantes por esos premios, súper importante por esos premios, así que tienen que parar la guerra, amigos, eh, y bueno, ahora, aquí vemos las posiciones, claro, el que está en rango 1 hizo 8 millones, o sea, prácticamente 1.500.000 más, o sea, está bien apretado eso, ah, está súper apretado, ahora hay que ganar sí o sí las guerras, sí o sí las guerras, amigos, déjenme ver acá, ya vemos que oro 2, el primero hizo 13 millones, así que, hay que aumentar para llegar siquiera, para pasar a oro 1, aumentar el puntaje que hicimos en 5 millones más, o sea, hay que ganar guerras, hay que ganar guerras, hay que ponerse las pilas y, no solo, todos ustedes, para tener mejores premios, y en todo caso, ese era mi comentario del día de hoy, acerca de las guerras de alianzas que está, las temporadas, están, están, lo hace más interesante, lo hace más chévere, los premios, creo que no hay nada que se compare a esto en cuestión de contenidos, eh, premios, eh, como grupo, porque las, las, las gestas de alianzas, si bien es cierto, eran, digo yo, prioridad sobre guerra, antes, ahora con estos premios de la guerra, creo que no hay nada que, que se interponga entre esto, esta es la prioridad, por esos premios tan buenos que se perciben, amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si les gustó, por favor, dejen su like, compartanlo, y suscríbanse si se lo han hecho, y dejen sus comentarios, eh, su alianza, en qué puesto, creo que puesto se llevaron, y, los puntajes que hicieron, y qué opinan ustedes acerca de esto, eh, si definitivamente, ahora esto es lo más importante, sobre, por sobre cualquier otra cosa, y, no sé, cuánto dura una temporada de alianza, respóndanme eso en los comentarios, para, para estar con la seguridad, cuánto dura una temporada de, de guerra, eh, de alianza, así que, pilas amigos, hasta la próxima.